El 4 de noviembre de 1963, en el Teatro Loco de Paladio, gran festival en honor a la Reina Madre. Los más consagrados artistas mundiales eran citados para esa presentación. Esa noche, Marlene Dietrich, Luis Alberto del Paraná, los paraguayos, y 4 jovencitos melenudos que desde Liverpool iban saltando a la fama. John, Paul, George y Ringo, los lindos. Luis Alberto del Paraná fue el primer conjunto paraguayo que actuó en esa gala en homenaje a la Reina Madre. Pasaron muchos años. En 1974 muere Luis. En 1976, por segunda y última vez, es convocado un conjunto paraguayo para ese homenaje a la Reina Madre. Su director, el artista Celso Chechito Bogado, Eugenio Prat y un querido amigo, Martín Zamudio. El conjunto se llamaba Los Reales del Paraguay. Vivían en Londres y eran muy amigos de Luis. Aquí y ahora, Martín Zamudio, Martín Portillo, Pablo Barrios, Los Reales. Para este homenaje a Luis Alberto del Paraná, en esta noche, de 15 de septiembre, el querido Martín Zamudio. El arco panoromático, Martín Portillo, Zavala, el querido Pablo Barrios. Jorge periódico,utes en ovomio. Dentro de 15 de septiembre, el querido Bertranke, el ¡Vamos! 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 Aplausos 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 Es tu mano, es tu mano, son tus besos, eres el destino. Amén. 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 Es tu mano, son tus besos, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Sol, 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 sol. Buenas noches, señores y señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los que están mirando alrededor del mundo. Bueno, esto está siendo televisado, así que cuidado con lo que dicen, con lo que se lo puede escuchar. Damas y caballeros, un inmenso placer, venimos a rendir homenaje a mi querido amigo. Para nosotros está siempre presente aquí y en todas partes donde hay música. Nosotros no hacemos lo más como MPM. Yo era una gran cantante de los reales de Paraguay, no sé quién. Pero entonces me dijeron, nada de hacer, ¿cómo no? Entonces me está un M, un P y un M. Martín, Papito y Martín, MPM. Entonces, con muchísimo gusto, vamos a presentar nuestro instrumento, un periódico nacional, que no hacía mucho de comer por el hombre. Damas y caballeros, Martín Portillo, que ha viajado con este vestido, que va por todos lados, en el Tren de Chapo. 所以 no haya earthquakes, me iría cantar y cubrir y cantar mientras que va al idols de losados. El lateral y la temporada es divertida. El lado derecho del Christiansafwork ... ¡Gracias! 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 Queridos amigos esta vez nuestro querido grandisito imaginaria bien que a un mejor estilo de Martín Cortillo Por lo tanto, en este caso, necesitamos el rol de sur, este y oeste. O cruzado a la moto de Puerto Rico. ¿Con Puerto Rico? ¿Qué es eso? ¡Ayer! Martín Portillo, para todos ustedes. Me refiero a Echeo, a Echardo Martín de Puebles y a Milagres. ¡Inicias! ¡Echardo Martín de Puebles y a Milagres! ¡Echardo Martín! ¡Echardo Martín de Puebles y a Milagres! 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 ¡Echardo Martín de Puebles! ¡Echardo Martín de Puebles y a Milagres! 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 Vuelta la herida que es sin no la jura, pierdo la vida. Vuelta la herida que es sin no la jura, pierdo la vida. Vuelta la herida que es sin no la jura, pierdo la vida. Vuelta la herida que es sin no la jura, pierdo la vida. Vuelta la herida que es sin no la jura, pierdo la vida. ¡Ardemenio! ¡Ardemenio! ¡Sí, señor! ¡Ardemenio! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Estás entreís? ¡Mis intoe! ¡Familia! ¡Chicos! ¡No puede ser! No puede ser Vamos, vamos Señores, señores Tenga compasión por los animales Y aplausos ¡Muy bien! ¡Vamos a ir con un ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer la función sexy! ¡Que lo more! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, gracias! ¡Ya hemos las seis! ¡Eh! ¡Ya nada se opción! ¡Vámonos a las dos! ¡Vámonos a las seis! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!